¿Qué pasa con Darío Santillán? Nos quedamos en Latinoamérica, nos quedamos en Argentina. Hablamos durante esta temporada mucho de Darío Santillán, el hombre complejo, el militante formado, el casi adolescente que descubre lo que está pasando en Argentina, lo hace propio y es tan inherente su necesidad de cambiarlo que le va a la vida en ellos. Al lado de Darío Santillán, en esa imagen que queda imperecedera en la retina de la memoria popular de los pueblos que luchan por un futuro distinto, por un futuro en donde todos quepamos, precisamente por utilizar algo de la iconografía de los zapatistas que era tan cara a la idea de Darío Santillán, no por nada su documental se llama La dignidad rebelde, al lado de él está el joven Costecchi, Maxi Costecchi, Darío y Maxi, Maxi Darío. Poco se sabe de Costecchi, poco se sabe de Maxi, este artista, este joven militante que también enfrenta a la muerte en esta idea casi superhumana que nos supera en nuestra medianidad, en nuestra afinitud, que es la vida por un futuro mejor. Tal vez no la quería entregar, indudablemente. No tenía que ver, precisamente, con un martirio al que están obligados los militantes de izquierda permanentemente. Pero esa imagen de Darío Santillán parando las balas y Maxi Costecchi agonizando, forma parte hoy de esta construcción posible de una Argentina distinta. También es posible que no la veamos. Entonces, hoy, este documental, indudablemente, nos representa. Se llama, precisamente, El constructor de caminos. Costecchi, El constructor de caminos. Es un adelanto exclusivo que tenemos hoy en nuestro cartago de este fabuloso material que será estrenado antes de fin de año. Salido bien. Vamos de vuelta, güey. Sí, sí, vamos, ¿no? Dale. Dale. Y, sí, vamos. Recuerdos de una época curiosa, poco y candalosa Partir y letal, que venimos a la secuela De los que nacieron por esa escuela Tu vida marcada por el haz de espada Tatuado en su espalda y por la indignación Tan propia sensación, con la mirada De los que vieron en su país en picada De los que lucharon por la democracia Contra la ignorancia y contra la represión La puta represión Ahora se cumplen 10 años de ese asesinato De Darío Santillán y Maximiliano Costez Sobre Darío hay por ahí mucha información Porque era un militante más conocido Y sobre Maximiliano no se sabe mucho ¿Te interesaría por ahí hacer esta búsqueda Junto con nosotros para conocerlo un poco más? Me interesaría derivar quién fue Maximiliano Qué pasó, por qué estaba como entró en el movimiento Por qué estaba en el lugar Por qué estaba en esa manifestación Por qué la policía reprimió En qué circunstancia fue asesinada Creo que de buena manera sigo leyendo el diario Como lo lee alguien que no trabaja en medio Pero no ha tenido más remedio Esta es la verdad Cuando estaba la policía abajo en la bonaerese Y en la ciudad de El Puente No le damos por favor Estaban los cerámicos, no los verdes Cuando se llama la estación última terminó todo Volvieron a la goberna La policía dispara con los triqueteros Están retorcediendo a El Puente La situación está conmigo, no puede haber control Veo el cuerpo solo de Maximiliano y todo vacío Creo que yo logro entrar Ahí veo a uno de estos muertos Y Darío está levantando la mano Pidiendo que no disparen Te deja impactado Y parece un chico La cara, el plano de la cara que es terrible Es un chico Un chico bombarra como yo Pero un chico ¿Qué te gustaría descubrir de él? ¿Quién era? Porque realmente no conozco Como de Maximiliano Ahora conozco su cuerpo Y su última imagen ¿No? Fui Básicamente no conozco Cómo leo Es fantaba Un chico No conozco O Es ¿Quién? ¿Qué? 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 La vida de transpiración refleja tu pasión Con la mirada de los que vieron que es un país en picada De los que lucharon por la democracia, contra la ignorancia y contra represión Nosotros cuando éramos chicos éramos muy religiosos La estructura de la iglesia era infaltable en casa Era todos los domingos a misa, los sábados a catecismo Y Maxi de vez en cuando hacía de monaguillo Y así nos fuimos estudiando nuestros amigos del barrio y los amigos de la iglesia Y nunca se podían unificar los amigos Por un lado eran los amigos aprobados y los amigos no aprobados Pero eran amigos Y es esa furia la que te somete, la que a vos te inunda Ocho misas, el pan, el plomo y el trigo Concierta y te desconcierta entre transpiración Refleja tu pasión Con la mirada de los que vieron que es un país en picada Es mi reality show, ella siempre está con la cara La democracia contra la ignorancia Se encontra represión, la puta represión Concierta y la escalada Bien que eres feliz Haciendo aas ¿Aquí? No se volvió De esta disputa ¡A cara no se volvió! No se volvió ¿aría la 10? ¡Heyencia! Ah, hacía la vida Entonces cuando teníasस imágenes Un poco de la vida, ¿no? Monaguillo ahí encerrado Todas las reglas Y de repente realidad, libertad la calle, todo así y él salió a la calle y ahí encontró otra familia, una familia en realidad, una familia que ampliaba un montón de gente no solamente en Glebo y que juntó un montón de gente también claro, juntó un montón de gente, de acá de zona sur o sea, en todo lo que es la música y todo eso nos unió un montón y bueno, y hecha otra información iba y venía, traía información de las cosas traía malabares, traía música traía fanzines traía un montón de cosas y todo lo compartía y era un tipo o sea, dentro de la anti-sociedad al sistema en nuestro sistema social era muy muy abierto el chabón como que entendía que era una cagada en la forma que se manejaba la sociedad pero a la vez como que iba creando eso el ambiente donde él quería estar con esas personas que se iban encontrando que capaz que como que compartían algunos pensamientos entonces justamente se quedaba con esa gente porque se sentía bien digamos como que iba creando todo ese ambiente que John se quería quería estar digamos queríamos estar todos en realidad porque era algo recolectivo así lo que se generaba este cuate como lo conocimos lo conocimos en la estación de Cleu un primero de mayo del 2002 nosotros teníamos compañeros que eran jóvenes como él de 20, 22, 23 y él estaba sentado en la estación de Cleu y nos ve pasar se pueden hablar con los jóvenes y se lidian con nosotros Sí, se arremó los chicos en la estación de Cleu y preguntó a dónde iban y qué sé yo y se puede ir con ustedes querés venir está seguro mirá que somos piqueteros les decían los chicos actuales decía yo también soy desocupado decía bueno me voy con ustedes hay un un ángel que dibuja lo dibuja ese día sentado en el medio de la plaza de mayo dibuja el ángel ese que tiene la cara tapada por el pelo lo dibuja ese día el primer día que lo conocimos me sé de justicia es la que te envuelve la que a vos te asfixia la que en medio de la noche te despierta y te desconcierta entre transpiración refleja tu pasión un día estábamos en la sección de Bursapo que él vendía flores ahí que fue uno de sus primeros trabajos que en vez de vender flores enamoraba chicas porque nunca vendía una flora porque siempre las terminaba regalando entonces ese fue su primer trabajo yo cada tanto iba y nos sentábamos ahí y nos poníamos a charlar y nos poníamos a mirar cuando nos llevábamos a la plaza y nos tirábamos con grande nos poníamos a mirar el pelo y decíamos bueno cuando seamos grandes vamos a ser dos grandes artistas y nos enseñábamos nos imaginábamos con que digamos escribir cuentos que íbamos escribir historias para chicos que él iba a hacer todos los dibujos de esas historias entonces mirábamos las nubes y nos imaginábamos que se formaban con las nubes digamos habíamos armado un proyecto de todo lo que queríamos hacer a futuro y hasta soñábamos cuando íbamos a dar vuelta al mundo recorriendo y ir a todos los lugares que hay en el mundo con nuestras obras es esa furia la que te envenena la que a vos te inunda la que te deshace la que usas de base de adentro te hace y no va a soportar es la que va a explotar y tenía características que no se suelen encontrar por ejemplo en una marcha donde hay muchas mujeres con hijos y qué sé yo a veces lo encontrabas entreteniendo entreteniendo a los chicos y es muy difícil encontrar un militante político que en una marcha gigante en vez de estar tratando de poner la cara ante las cámaras está entreteniendo a los chicos y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Conoces el tema? De viejas locas. Así como hoy se intenta poner la fuerza de lo instituido, o sea, de la fuerza de algo que te puede contener, como se dice hoy en día. Te puede contener como algo ya hecho que te contiene. No, ahí era la construcción de lo que me iba a contener. Y lo digo porque en este grupo de gente que estaba aquí trabajando, justamente lo que noté y por lo que conversé con ellos era eso. Cada uno estaba en distintas formas de abandono social. Entonces, cada uno intentó en este lugar, en este territorio, buscar, inventar algo que los contuviera. Tú, en parto, ¿qué hacía Maxi ahí? Ahí todos dijimos lo mismo. Todos tuvimos la misma pregunta en la cabeza. ¿Qué hacía Maxi ahí? Sí, dijimos. ¿Y se la pudieron contestar esa pregunta? Y sí, después nos enteramos que fue con el MTD y que era su segunda marcha y toda esa historia. O sea, la otra parte. Yo ahí empecé a conocer el... La otra parte de Maxi. No, una parte... O sea, una parte de Maxi y la otra parte de la lucha de la gente, de los movimientos. Claro. ¿Entendés? Porque yo ahí conocí a la gente esta, de Guernica. Muy buena gente, me parece. Pero nosotros, nuestra lucha era artística. No era una lucha combativa de guerrillero y de... Sí, sí. ¿Entendés? Por eso yo dije en ese momento, ¿qué haces ahí? ¿Entendés? Con un movimiento, tirando piedras, ¿entendés? Como que... Yo no lo entendía porque nuestra lucha estaba por ese lado. Después yo lo entiendo cuando veo qué sucedió en ese momento. Claro, Maxi iba a estar defendiendo a la gente. Claro. Fija. Pero así, fija. Hace demasiado frío en este lugar. Sigo caminando por este inmenso pasillo. ¿Hacia dónde me dirijo? Estoy perdido. Los pasillos no dirigen a ningún lugar. Tengo mucho frío. Sin embargo, mi sangre... Mi sangre hierve. Fluyendo por mis venas siento que van a explotar. Ya desesperado, sin hallar la salida de este eterno laberinto. Las bestias me persiguen. Y ya comencé a desangrar. Por aquellos zarpazos que desfiguraron mi rostro y mutilaron parte de mi cuerpo. Con todas mis últimas fuerzas hallé una puerta. Agitado. Desesperado. Intento llegar antes que ellos. Con el último aliento abro la puerta. Sí. Ya estoy afuera. Tan solitaria la inmensa habitación frente a mí. Y sin vacilar me introduje dentro de ella. Ahora sí que estoy afuera. Laberinto. Maxi Costecchi. 17 del 2 del 2012. Los despedimos. Hoy repasamos como lo hacemos habitualmente en nuestro programa con algún que otro material que nos llegue. Queríamos juntar estas dos aristas de una mirada que tanto representa a los que hacemos Cartago. Por un lado, la mirada internacional. Lo que pasa en la humanidad. Lo que nos duele en la humanidad. Palestina. 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 Los gigantes de Palestina. ¿Cuánto tributo se tendrá que hacer a ese pueblo que sigue resistiendo y no pierde su identidad? Frente al atropello de estas superpotencias bañadas en armas atómicas cuyo único desenlace tiene que ser siempre ese la guerra. ¿Qué otra cosa puede ofrecer un estado que ama la guerra si no es la guerra misma? Y por otro lado, la imagen de Maxi Costecchi en el constructor de caminos. El compañero inmortal de Darío Santilla. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene por este canal a través de más Cartago. Acuérdense que todo nuestro material está contenido en la web principiosperanza.com. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!